Hola a todos, bienvenidos a Manualidades de Alive. Hoy les traigo un nuevo video que no es exactamente de manualidades, sino los materiales que yo compro para las manualidades. Muchos me han preguntado donde yo compro mis materiales. Bueno, esto es de la tienda de Michael, una tienda de aquí de manualidades. Bueno, les voy a decir que yo compré en 3 tiendas, en Walmart, Dollar Tree y Michael. Así que, bueno, en Michael encontré este glitter, que es así como, creo que le llaman colita de sirena. Este, me costó un dólar, me pareció muy bonito, aparte el envase me gustó mucho, y por un dólar me pareció, aunque no trae mucho, pero me pareció muy bonito el brillo. Así que para algo lo voy a utilizar. También encontré estos brillos, que los encontré a 1.99, me pareció un buen precio, y traen bastante, el envase es algo grandecito. Y es así, trae como dorado y plateado, trae dos colores mezclados. También compré lo que son estos, estos cristales, que traen de diferentes medidas, que es para joyería, para hacer joyería. Y me costó 4.86. Así que este, me pareció muy bonito, todavía no sé en qué lo voy a utilizar, pero me gustó mucho. También encontré estas florecitas, son como de fieltro, y con un cristal en el centro. Me costó un dólar, lo compré en rosado y en blanco. Me parecieron muy bonitos para hacer alguna tarjeta, alguna manualidad que requiera algunos retoques, así, unos toquecitos así de florecitas, pues me pareció por un dólar, me pareció muy bien. También compré esto, que es para, para lámparas, para hacerle la funda de los, de los cojines. Este me costó 8.98, me pareció muy bonito porque tiene colores así tornasol. Así que, todavía no sé si lo voy a utilizar para lo que indica acá, pero, bueno, a mí me gustó, así que lo compré. Y también compré estos botoncitos, me costaron 1.97 cada uno, y se me hacen tan bonitos para hacer decoraciones a, a un vestidito, a una niña, o para hacer manualidades. Me parecieron tan bonitos. Este es de, de, de unas, este, hadas. Estos son como de flores, sol, y estos son florecitas también. Me parecieron muy bonitos. Y 1.97 cada uno. También ahí me compré lo que son estas flores. Y aquí se me dañó un poco porque, pues la caja es frágil y la traía con varias cosas que compré. Y esta me costó 6.24. Así trae, estas florecitas me gustan. Puede ser para manualidades o para, o para hacerle algún, este, una diadema para una niña, algún retoque, algo que es. Y también compré lo que es este brillo que es de 2, de 2 tonos, o de, o es variado, es mixto, que tiene así colitas de sirena, un poquito grandecita. Y también aquí tiene brillo más delgado. Es 2 en 1. Me pareció muy bonito. Bueno, esto fue en la tienda de Walmart. Aquí compré estos stencils navideños. Trae para diferentes, este, trae para Easter, trae para Año Nuevo, Navidad, Halloween y Thanksgiving. Giving. Trae diferentes stencils. Así que lo compré por 9.98. No, 9.97. Y este, me pareció muy bonito. Así que, este lo compré en Walmart. También me compré esta lana que me costó 2.86. Si no recuerdo, no recuerdo mucho esto, pero más o menos por ahí va. Me gustó el color porque me puede servir para algunas manualidades que quiero hacer. También compré esta lana. Me costó 2.95. Es en color roja. Y también compré estos cristales que valen 2.86. En Walmart también. Y aquí, como ven, traen diferentes tamaños. Aquí traen un poco grande, mediano y más chico. Y me compré dos de estos. Dos así iguales. Y también me compré dos de estos. Dos así más grandes. Que me sirven para cualquier manualidad. A mí me pareció muy bonito. Aparte, los colores son así tornasol. Me gustaron mucho. Así que esto me compré dos. También compré 8 piezas de fieltro. Me costaron 23 centavos cada uno. Así que las quiero hacer para una manualidad navideña. Así que ya me estoy alistando para navidad. También compré foamy de este dorado así con brillo. Me costó 77 centavos cada lámina. Y me compré 5. Y me compré este brillo enridicente. Me gusta mucho a mí trabajar lo que son las manualidades navideñas con este tipo de brillo. Me encanta. Yo ya tenía, el mío era chiquitico. Ya se me estaba acabando. Así que decidí comprarme este grande. Que me costó 6.87. Y me pareció pues muy bonito. Así que este. Y también me compré estos botones. Que me costó 1.97 cada uno. Me gusta tener así este materiales por cuando necesiten no ir a buscar. Así que solo tener y usarlo. Y ya por último. fui a la Dollar Tree. Me fui a comprar estas pelotas. Que las quiero también utilizar para una manualidad. Me compré este 12 pelotitas. Que cada paquete cuesta 1 dólar y trae 3 piezas. me pareció bien. Así que. Y aparte son sencillas. Que es lo que yo quería. Y son como de baseball. Así. Pero son súper súper sencillas. El tamaño me encanta. Porque era exactamente el tamaño que andaba buscando. Y por último me compré este. Estos lentes. Que lo voy a utilizar también para hacer una manualidad. Así que ahí pronto lo van a ver.